Y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que va a realizar un anuncio este viernes a las 11 de la mañana. Invitó a la gente a estar atenta a sus redes sociales. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Soy Francisco García Cabeza de Vaca y tengo un anuncio importante que compartirles. Los momentos difíciles que atravesamos en nuestro país, hoy más que nunca, necesitan de esfuerzos y compromisos. Nos vemos el viernes a las 11 de la mañana. Sigan mis redes sociales.